El tema de cambio climático El tema de cambio climático parece estar de moda. Vemos cómo lo utilizan las empresas para aumentar sus ganancias, cómo lo usan partidos políticos para quedar electos y hasta marcas de jeans para vender más. Pero en lo que la mayoría coincide es que el cambio climático ya está ocurriendo y apenas estamos a tiempo para prevenir sus más graves consecuencias. Creo que cualquier rato vamos a tener sorpresas sumamente catastróficas a nivel planetario y van a venir de improviso. Ahora, yo lo que esperaría es que por lo menos esto nos haga recapacitar, que nos haga despertar. ¿Qué es lo que está en juego? No es allá algo, por allá lejos, está en juego la vida de nosotros. O sea, ese barco donde estamos todos, ese barco está a punto de hundirse y es lo que tenemos que entender. Aunque el cambio climático se pueda definir como el drástico incremento en la temperatura de la tierra debido al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es importante también reconocer sus causas sociales y políticas. Se estima que el 90% de las emisiones de gases las han emitido los países industrializados. Por lo tanto, estos tienen una mayor cuota de responsabilidad y una deuda ecológica. Por ejemplo, los 19 millones de habitantes de Nueva York producen más emisiones de carbono que los 766 millones de habitantes que viven en los 50 países más pobres del mundo. Pero por otro lado también hay que entender que el problema del cambio climático lo ha generado la gente rica del mundo, porque son los que han consumido el petróleo, el carbón, el gas natural, en fin. Y los que han sufrido han sido los sectores más vulnerables, que son sectores empobrecidos. Entonces ahí hay una tremenda injusticia. Entonces nosotros esperaríamos que se reconozca también esa injusticia, ese daño que los ricos le han hecho a los pobres. Esa deuda ecológica, climática que le deben los ricos a los pobres. Esperaríamos nosotros que eso se reconozca. Y al mismo tiempo son los países pobres los que sufren más sus consecuencias, ya que no tienen los recursos económicos suficientes para prepararse ante los desastres naturales. Y se encuentran en zonas geográficas muy desgastadas por el constante saqueo de madera, agricultura industrial y explotación minera que se ha hecho durante años en sus territorios. Ante este panorama es que las Naciones Unidas decidió en 1995 empezar a organizar conferencias anuales con el objetivo de intentar llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante entre los países del mundo sobre el cambio climático, donde se establezcan responsabilidades y reformas para combatir y prevenir la crisis climática. Esta conferencia es conocida como COP, Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático por sus siglas en inglés. Fue en 1997 donde la conferencia que se llevó a cabo en Kioto, Japón, la única vez que se logró llegar a un acuerdo entre los países, este acuerdo establecía que todos debían disminuir sus emisiones en un 5% como mínimo para el 2012, acuerdo que aún no se ha logrado poner en práctica y que los Estados Unidos, mayor emisor de gases de efecto invernadero mundial, rechazó. En el 2009 se pusieron muchas expectativas para la COP que se llevó a cabo en Copenhague, Dinamarca, porque se esperaba que se reemplazara el Tratado de Kioto por uno más exigente, donde estableciera que los países deberían de bajar el 40% de sus emisiones para el 2020. Esta fue la conferencia más grande que se ha llevado a cabo, donde participaron más de 34.000 personas de 192 países. Esta conferencia también fue importante porque logró una movilización mundial por la justicia climática, convocando a más de 500.000 personas en las calles para exigir un acuerdo. Lastimosamente fue considerado un fracaso, ya que no se llegó a ningún acuerdo vinculante y los países no asumieron ninguna responsabilidad en reducir sus emisiones. Yo veo ahí el mundo industrializado hablando, o sea, para mí son los grandes poderes económicos los que han dicho no vamos a seguir con Kioto, ¿y qué era Kioto? Por Dios. Si Kioto hablaba de un 5.2% de reducción, era nada, era totalmente insuficiente, totalmente insuficiente. La única ventaja era que representaba un camino que más o menos podía, si las cosas cambiaran radicalmente, podría tener algún fruto en el futuro. Ahí veíamos, por ejemplo, que se reconocía que, bueno, todos somos responsables, pero esas responsabilidades son diferenciadas, o sea, podíamos haber hecho cosas. Si bien acordamos solo 5.2% en el primer periodo, a lo mejor en el segundo periodo acordábamos 30 o 40%, o sea, esa era como la pensada. Pues ya eso se fue. Entonces, ¿qué sirvieron todas esas discusiones? En la última cumbre que se llevó a cabo en la ciudad de Cancún, México, la situación tampoco fue muy alentadora. No se logró llegar a ningún acuerdo vinculante. Lograr acuerdos vinculantes, efectivos, en primer punto, en un segundo periodo del protocolo de Kioto. Porque sabemos que el protocolo tiene muchos problemas, las metas fijadas para el primer periodo son débiles, los países no la cumplieron, inventaron un mecanismo de flexibilización que abre puertas para los mecanismos de mercado, que es el llamado mecanismo de desarrollo limpio. Bueno, pero hay una arquitectura en este protocolo que es legalmente vinculante y que responsabiliza o pide compromisos para los países históricamente responsables. Entonces, tener un segundo periodo, pero con metas reales basadas en la ciencia que dice que necesitamos para no entrar en un caos climático total. Ahí, ese era nuestro primero punto. Conozcamos cuáles fueron las exigencias del movimiento ecologista y campesino. Los países ricos desarrollados deberían reducir sus emisiones al menos 40% para el 2020. Estas reducciones deberían hacerlas en sus propios países, sin la compra de bonos de carbono en otros países. Los países ricos del norte le deben a los países en desarrollo una deuda climática que es el resultado de décadas de contaminación. Esta deuda debe ser reconocida y pagada, por ejemplo, mediante la reducción masiva de emisiones y el fomento de tecnologías limpias. El Banco Mundial y sus fondos de clima deben ser rechazados, ya que son establecidos para aumentar la deuda de los países en desarrollo. No incluir a los bosques en las iniciativas de compensación de carbono, como lo es REDD. Esto provoca la privatización de los bosques y ponen en riesgo el derecho de propiedad de las comunidades locales. Bueno, nosotros esperaríamos que los poderes políticos y económicos entiendan la urgencia de atender con mucha seriedad el problema del cambio climático. Porque a la fecha no es el caso, el protocolo de Kioto, firmado en el año 97, acordamos reducir 5.2% para el año 2012, tomando 1990 como base. No se logró. O sea, tuvimos 15 años para lograr 5% para que los países, anexo 1, o sea, los industrializados, redujeran sus emisiones y no se logró. Nosotros esperaríamos que, dadas las últimas señales del cambio climático, el huracán que hubo en Myanmar hace dos años, que dejó 140 mil muertos, todos los desastres que hemos tenido en los diferentes países de América Central, África, Asia, las sequías, en fin, yo esperaría que tomen con seriedad este problema. Empezó esta COP con una noticia de que sí, el 2010 es el año más caliente de la historia. O sea, y eso va a pasar año por año porque la temperatura del planeta en por medio se está subiendo, eso se sabe, eso se sabe la consecuencia. Millones de personas ya están sufriendo por eso. Entonces, nuestra principal expectativa era un compromiso real, elevar adelante lo que ya se viene acordando en tener un segundo compromiso. Y eso puede colapsar acá en México y nos preocupa mucho. Para exigir estos cambios fue que se llevó a cabo un foro alternativo al de la Conferencia Oficial de las Naciones Unidas, llamado Foro Global por la Justicia Social Ambiental, convocado por la Vía Campesina. Este es un movimiento campesino global que agrupa a 150 organizaciones de 70 países y representa a más de 200 millones de campesinos del medio rural. Eso nos posiciona, eso nos da elementos, nos da argumentos para posicionarnos en esta cumbre mundial del clima y la cumbre alternativa a la cual le ponemos mayor interés, la cual creemos que la respuesta, la solución a esta crisis climática, a esta crisis alimentaria, a esta crisis financiera tiene que salir de los pueblos. Los gobiernos y los presidentes se han equivocado, han llevado sus políticas, sus decisiones, ha llevado a que el planeta esté en riesgo, a que la vida esté en riesgo. Se han equivocado en la forma como han gobernado. Ahora nos toca a nosotros como pueblo decidir el futuro del planeta, decidir el futuro de la vida y decidir cómo queremos vivir, qué queremos producir, qué queremos comer. Eso es lo que venimos a debatir a la cumbre alternativa. Este foro fue pensado como un espacio alternativo a la COP, donde se escucharon las voces de diferentes grupos campesinos e indígenas de todo el mundo. El espacio de la vía campesina se pensó como una contraparte a lo que es las Naciones Unidas, que para muchos es un espacio vendido a las empresas y a los gobiernos, donde no se llegará a ningún acuerdo importante. De la capital, de los transnacionales, de los bancos, que están absolutamente aprovechando la crisis que vive la humanidad, el planeta, todas las dimensiones de la crisis, la crisis financiera, la crisis energética, la crisis ambiental y la crisis alimentaria, para ganar más plata, aún más plata. Y con el nombre del capitalismo verde, que están todos se convirtiendo en ecologistas, en la realidad quieren hacer negocios, muchos negocios, y esta COP16 más parece un mercado de oportunidades, do que mismo algo de hecho que quiera arreglar y discutir soluciones verdaderas para lo que está pasando en el planeta y en particular con la humanidad. El foro alternativo fue de entrada libre y gratuita, a diferencia de la COP de las Naciones Unidas, donde era necesaria una certificación, que solo se puede obtener si se forma parte de la delegación gubernamental o de una ONG. El foro alternativo de la vía campesina consistía de un campamento y actividades tanto culturales como académicas, donde se habló de cambio climático y se cuestionó al modelo político-económico que lo produce. Este movimiento campesino también propone soluciones al cambio climático, como lo es la agricultura orgánica campesina. Uno de los principales generadores de la crisis climática es la agroindustria, ya que utiliza fertilizante que proviene del petróleo y utiliza grandes cantidades de combustibles fósiles para empacar y distribuir los productos agrícolas. Por lo tanto, una agricultura orgánica local y campesina es una verdadera alternativa. También, otra cosa que es importante potenciar es que buena parte de las soluciones a la problemática del cambio climático se pueden encontrar en observar cómo era el comportamiento de los pueblos indígenas de antaño, que tenían una relación más armónica con la madre tierra. La agricultura campesina sostenible es la que enfría el planeta y es la que alimenta el planeta. Nosotros decimos que es una locura, por ejemplo, el estar trasladando alimentos de un continente a otro continente, que es una locura el desarrollar la agricultura industrial monocultiva, por ejemplo. Solo el gobierno de Bolivia apoyó el Foro de la Justicia Social y Ambiental. Por esta razón fue que la delegación boliviana tuvo mucha presencia. Los demás gobiernos se quedaron en la cumbre de las Naciones Unidas. A pesar de que no se llegó a ningún acuerdo vinculante en México, se puede rescatar que se dio un gran movimiento popular, ecologista y campesino, donde convergieron agrupaciones de todas las partes del mundo para exigir justicia climática y denunciar las falsas soluciones al cambio climático, como lo son los bonos de carbono y los mecanismos de compensación y que se ponga en práctica una agenda colectiva para trabajar durante el 2011 de forma local contra el cambio climático.